¿Qué ambientazo tiene que vivirse en un Consejo de Ministros? Tú imagínate en una reunión como la de este martes, las miradas entre Yolanda Díaz e Irene Montero. O sea, no es que se corte el ambiente, es que se sacarían los ojos y se tirarían de los pelos. Tú imagínate qué estará pensando Luis Planas, ministro de Agricultura de Alberto Garzón, durante todos estos años. Yo sé lo que piensa Álvarez, o lo que piensa Margarita Robles de Ione Belarra, lo que pasa es que todo el mundo te lo dice off the record. El ambiente debe ser sencillamente patético, pero ahí los tienes, aguantando el chaparrón, en un ejercicio de cinismo absolutamente insoportable. Ojo, tan insoportable como seguro de que volverían a repetirlo. Solo falta, y no es por dar ideas, que Pablo Iglesias acampe debajo de una lona, con unos plásticos y con un cartelito, en la puerta de la Moncloa.